Finalmente la presidenta municipal del PRI Laura Fernández convocó a la comisión permanente del partido en Benito Juárez para abordar el tema de su separación del cargo. El secretario general del partido en Benito Juárez Mario Machuca explicó que la invitación ya empezó a llegar a los consejeros. Ya están convocados el día lunes a las 12 del día, así se está circulando la convocatoria que firma la presidenta Laura y bueno pues ahí ella dará a conocer su decisión. ¿Y la orden del día qué dice? La orden del día convoca únicamente al consejo y bueno pues les vuelvo a repetir, ahí ella dará a conocer su decisión. Sobre su participación en busca de la presidencia explicó que hay dos vías que dependerán de la decisión que tome Laura Fernández, es decir, si pide licencia al cargo o renuncia. No puede quedar sin la cabeza. Tendría que ser ese mismo. Puede ser, puede ser. O al siguiente, bueno al siguiente ya son. Puede ser, este, me insisto, por relatura debe ser inmediato. Lo que tiene que determinar es si hay permanencia o si es únicamente interina. Se espera que el mismo lunes, al concluir el proceso municipal, Laura Fernández acuda al comité estatal para estar presente en la separación de Raimundo King de la Rosa a la presidencia estatal. Ambos en busca de las candidaturas a diputados federales por los distritos 3 y 2 respectivamente. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivisión, Patricia Vázquez.